Mientras estudiaba física con otros compañeros y compañeras, decidimos que ese privilegio de haber tenido la oportunidad de estudiar la universidad, teníamos que ponerla al servicio del pueblo. Y decidimos venir a la meseta Purépecha a trabajar haciendo, entre otras, estufas de leña eficientes para que la leña fuera menos la que se consumiera y al mismo tiempo sacara el humo de la cocina fuera de la casa para que no enfermaran principalmente las mujeres. En aquella ocasión, nosotros muy inocentes, pensábamos que veníamos a enseñar algo. Y la verdad es que quienes aprendimos fuimos nosotros. Aprendimos del pueblo Purépecha, el amor a su tierra, el amor a los bosques, el amor a la naturaleza, el amor a su lengua, el amor a su cultura. Y de ahí decidí que mi vida, estuviera donde estuviera, siempre iba a llevar en el corazón al pueblo Purépecha, a los pueblos indígenas de México. Y a los más necesitados. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!